Irán está a 10 días de superar el límite de reservas de uranio enriquecido que impuso un acuerdo internacional hace cuatro años. El pacto al que suscribieron Irán, Estados Unidos y otros cinco países busca limitar de forma drástica el programa nuclear de Teherán a cambio de levantar las sanciones económicas contra el país. Pero el presidente estadounidense Donald Trump se retiró del pacto en 2018 y Washington restableció las sanciones. El anuncio ocurre en un contexto de fuertes tensiones entre ambos países. Hoy empezó la cuenta atrás para superar los 300 kilogramos de reservas de uranio enriquecido y en 10 días superaremos ese límite. Irán presiona desde hace meses a sus socios, todavía dentro del pacto, para evitar los duros efectos de las sanciones en su economía. Hasta la fecha, la Agencia Internacional de Energía Atómica certificó que Teherán cumplía con los compromisos del acuerdo. Pero la situación podría cambiar a partir de finales de junio y la agencia podría juzgar que Teherán está en infracción.